La tarde, Unitel va a estar transmitiendo todos los detalles de lo que ocurre en el marco del sepelio del Cardenal Julio Terrazas. Una transmisión especial con los presentadores de la red Unitel para que usted viva de cerca, que tal vez no pueda asistir hasta el lugar, pueda llegar a dar el último adiós a este primer Cardenal boliviano. Y para hablar en detalle de lo que va a ocurrir precisamente en el centro de la ciudad, en el atrio de la Catedral, en la Plaza, 24 de Septiembre, esta tarde nos acompaña el vocero de la Iglesia Católica, Erwin Bazán. Muy buenos días, bienvenido a la revista. ¿Qué va a poder hacer la gente, apreciar la gente esta tarde? Bien, antes que nada yo quisiera empezar diciendo un sincero gracias a la población que está acompañando estas horas de velorio. Quiero decirle con total sinceridad, estoy profundamente conmovido con el cariño, con la gente que está haciendo colas. Yo jamás pensé que sean colas prácticamente de cuadras, gente bajo el sol, esperando horas para poder llegar y verlo. La manera en que están despidiendo al Cardenal, rostro compungido, corazones tristes, y por supuesto el cariño grande que le tenemos al Cardenal Julio. De verdad, a todo el pueblo que está acudiendo a la Catedral, muchísimas gracias. Hoy es el momento de dar el último adiós al Cardenal Julio. A las 3 de la tarde se cierra el Templo Catedral. Todos tendrán que salir. La Catedral queda completamente vacía para proceder al sellaje del féretro, que ahora mismo está expuesto para que la gente pueda ver al Cardenal. Entonces a las 5 se sella el féretro, a las 3 se sella el féretro, y a las 5 comienza la Eucaristía con la procesión de entrada, como en cualquier otra misa funeral, pero esta vez cargando en hombros por sacerdotes, llevarán el féretro del Cardenal Julio desde la puerta de la Manzana 1 para llegar hacia el frontis de esta Catedral que lo recibió tantas y tantas veces al Cardenal. Allí los restos mortales del Cardenal serán testigos de este cariño del pueblo boliviano. Bueno, a las 5 puntualmente comenzará la Eucaristía, y la verdad es que no están previstas grandes palabras, grandes discursos, no hay un largo rol de oradores, son contadas personalidades de la Iglesia las que van a expresar en nombre de todo el pueblo de Dios este último adiós al Cardenal. La Eucaristía transcurrirá como cualquier otra Eucaristía fúnebre, con cantos en latín, algunos en gregoriano, pero la mayoría de los cantos serán cantos populares que cantamos en parroquias para que podamos acompañar. Es difícil predecir cuánto dure la Eucaristía, calculo que mínimamente una hora treinta, y la Eucaristía concluye con una procesión. Los sacerdotes van a cargar en hombros el féretro del Cardenal y van a hacer una procesión por la plaza principal 24 de septiembre, bajando por la calle Rene Moreno, subiendo hasta el edificio de la Alcaldía, subiendo la plaza, retornando por la Libertad, la Ayacucho, y nuevamente retornando a la plaza. Importante indicar que el féretro será acompañado por los colorados de Bolivia, como una manera también en que el Estado le rinde homenaje a la autoridad cardenalicia de nuestro Tata Julio. El Estado está participando de esta ceremonia que es fundamentalmente religiosa, pero que el Estado también le debe honores tomando en cuenta el rango del Cardenal. Me gustaría señalar que esta procesión que se hace por la plaza y que es muy importante con el féretro del Cardenal será acompañada solo por los sacerdotes, cargando el féretro del Cardenal, y los obispos. Todos los que participamos de la Eucaristía, tanto Pueblo de Dios como autoridades que tendrán, de acuerdo a protocolo, su respectivo lugar, no participarán de la procesión. Es poco el espacio y esta procesión es sobre todo para que el féretro del Cardenal llegue a todos los que estaremos en la plaza principal. Estará acordonado. Entonces, en los alrededores, la gente podrá mirar la procesión pero no participar activamente de la misma. Lo importante es que habrá un buen orden, una buena distribución, de manera que desde el lugar donde nos encontremos vamos a poder ver el féretro pasar. Habrá un pasillo debidamente enmallado, digamos, acordonado, para que el féretro pueda pasar cerca nuestro, cerca de donde nos encontremos. No importa en qué esquina de la plaza nos encontremos, el féretro pasará cerca nuestro. Veíamos en la cripta el lugar donde va a ser finalmente el último descanso a la última morada del Cardenal Julio Terrazas. ¿La gente, posteriormente, podrá tener acceso a ese lugar, visitar al Cardenal? Claro que sí. De hecho, van a poder visitarlo siempre que quieran. En realidad, el Cardenal no va a ser enterrado en lo que propiamente se llama la cripta, que es bajo tierra. El Cardenal va a inaugurar este sector que es sobre la cripta, que es un sector que se ha remodelado recientemente. Hay un mural precioso que la gente lo va a poder ver el día de hoy. Y desde allí, es importante indicar, sin embargo, que hoy, en el momento propiamente del entierro, la gente no va a poder ingresar a la catedral. Mucho menos a este espacio de la sepultura, que es un espacio muy reducido y solo entrarán obispos y tres sacerdotes para proceder a la ceremonia de entierro, que será otra ceremonia que va a durar alrededor de 15 minutos. Diferente a la Eucaristía, una ceremonia más breve... Más privada. Más privada, pero que no será privada, porque será transmitida en vivo y en directo para las... Son muchas pantallas gigantes que se han instalado en la cátedra. O sea que, en cuanto el féretro del Cardenal ingresa a la catedral, nuestra celebración no ha terminado porque miramos a las pantallas y seguimos, segundo a segundo, el momento del entierro del Cardenal Julio. El día sábado, el templo probablemente sea cerrado en señal de luto y a partir del domingo, todos vamos a poder visitar este espacio de la sepultura del Cardenal. Será un espacio de acceso público. La gente puede continuar entonces hasta las 3 de la tarde yendo hasta la catedral a dar el último adiós. Correcto. Desde las 7 de la mañana de hoy las puertas de la catedral se abrieron nuevamente. Ayer se tuvo abierto el templo hasta pasada, a las 12 de la noche. Yo quiero pedir disculpas a la población. Sé que probablemente mucha gente no logró anoche verlo. Esto es necesario, digamos, para poder mantener un orden. Ojalá que podamos todos comprender esta situación. Desde esta mañana a las 7 se abrió nuevamente y hasta las 3 de la tarde podemos pasar con orden a despedir a nuestro Cardenal. Muchísimas gracias por esta entrevista. Reiteramos, hoy a partir de las 5 de la tarde la red Unitel también va a estar transmitiendo todo lo que ocurra con las exequias del Cardenal Julio Terrazas. Continuamos con más en la revista. Sin Dios y sin ley hay que hacer un esfuerzo para que Bolivia no sea el centro donde se acumula la droga.